Y gracias a todos, no solo para los cargos científicos, sino también para la actividad de este momento. Por eso, como es mi lobo del gran recuerdo que ha realizado maestro Felipe Adriano Pedro Herrera, al crear este festival y dedicado al músico y organista, al inciente, veamos que fue el 14 organista de esta criatura y de toda la casa, pues quiero reconocer que este esfuerzo sucedido ya en las cinco elecciones que tiene este festival, que solo Dios y Él sabe, el esfuerzo que le ha dedicado. Como parte del mundo del trabajo del maestro Felipe Adriano, bueno pues, está el mismo que intensifica las obras que se interpretaron en el pasado festival, y de todas las obras, lo que nos va a ofrecer esta noche, lo que se va a ofrecer esta noche, la sonada para ellos, y aparece en este festival. Les advierto, les prometo que el concierto está grabado, la de la pantalla están las bocinas y el tipo para la grabación de una persona, de manera que se leen los proyectos orientales que se puedan editar, nos van a favorecer una mayor sorpresa en este proyecto. No me queda, pues, agradecer también la sugerencia de la Cameranda Jalisco, y de el maestro Ulises Arreola, que nos van a ofrecer, pues, esta notable, pero no concreta, de la asociación a la iglesia, que nos van a ofrecer, pues, los dejo ahora, en condiciones de poder participar, poder presentarles. Gracias. 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 Gracias.